Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a mi canal de Cultivate con Priscila. En este vídeo hablaremos acerca de la teoría de la aviogénesis, la cual plantea que el origen de los seres vivos se produce por generación espontánea. La palabra aviogénesis derivada del griego está compuesta por el prefijo a que significa sin, bio que significa vida y génesis que se refiere al nacimiento. Este término data de 1859 cuando el biólogo británico Thomas Huxley la plantea como contraparte del concepto de biogénesis. La aviogénesis es el concepto utilizado de la generación espontánea debido a su carácter mítico y poco experimental. Las posturas de la aviogénesis y la biogénesis se enfrentaron científicamente entre los años 1680 y 1740 cuando los defensores de cada corriente crearon experimentos con la finalidad de probar cada uno de sus planteamientos. Pero lo cierto es que ya en la antigüedad tales de Mileto veía en el agua el origen de todas las cosas. Él pensó que este componente de la materia podría dar origen a la vida incluyendo a la humanidad. Aristóteles planteó que el origen de la vida se daba por generación espontánea gracias a una fuerza vital presente en la materia denominada entelequia la cual sería capaz de dar vida a peces e insectos a partir del rocío, la humedad o el sudor. Ilustres pensadores como Descartes o Newton creyeron que el concepto de generación espontánea lo cual implicaba la aparición de organismos vivos a partir de materia orgánica en descomposición, etc. Por ejemplo, carnes, verduras o frutas que terminaban pudriéndose hacían que gusanos o larvas de insectos aparecieran de manera espontánea. Los ratones parecían producirse en los graneros espontáneamente a partir del trigo. El químico flamenco Johann Baptiste van Helmont en su obra póstuma de 1667 describe una receta que aseguraba la aparición de ratones a partir de ropa interior usada luego de 21 días. No existen pruebas de este experimento ni si las condiciones experimentales fueron controladas pero terminó siendo un dato a destacar para la ciencia. También para esa época el médico italiano Francesco Reddy realizó experimentos para desmentir la generación espontánea pero sus resultados nunca fueron concluyentes y llegó a plantear que los insectos aparte de venir de otros insectos como es lógico también venían de los árboles. A partir del siglo XVII los científicos concluyeron que los seres vivos eran demasiado complejos como para generarse espontáneamente. Paralelamente se daba la invención del microscopio que permitía estudiar la célula así como a los microorganismos los cuales a pesar de su apariencia sencilla poseen una gran complejidad química y estructural pero algunos todavía insistían el sacerdote británico John Torberville Nidham presentó en 1750 una serie de experimentos calentó caldo de carne en diversos recipientes que luego selló al cabo de unos días el alimento se había descompuesto por los microorganismos por lo que Nidham sostenía que la vida surgía de la materia no viviente. En 1769 Lázaro Spallanzani naturalista y sacerdote católico repitió los experimentos de Nidham preparó un caldo de cordero y lo hirvió para destruir los gérmenes propuso que los microorganismos se encontraban en el caldo antes de que fuera sellado para demostrar sus ideas Spallanzani calentó el caldo por un prolongado periodo de tiempo sellando con más cuidado los recipientes de esta forma pudo demostrar que el caldo se mantenía intacto mientras no estuviera en contacto con el aire La disputa entre Nidham y Spallanzani fue larga pues el inglés afirmaba que las cocciones del italiano destruían el espíritu vital y Spallanzani demostró que lo único que la cocción destruía eran las esporas de las bacterias no un principio de vida de índole místico más tarde en 1859 el francés Félix Arquímet Pouchet publicó una obra que validaba la teoría de la generación espontánea poco después en 1864 el químico francés Louis Pasteur llevó a cabo un experimento para demostrar que el líquido con materia orgánica puede ser conservado libre de microbios con métodos adecuados y así evitar la generación de vida Pasteur realizó una serie de interesantes experimentos usando frascos de cuello de cisne la peculiaridad de estos frascos consiste en dejar pasar el aire y atrapar los microorganismos o esporas en la parte baja de las curvas del cuello también uso frascos con un filtro que impide el paso del polvo mientras que estos recipientes permanecían sin presencia de los microorganismos los recipientes que carecían de estos mecanismos desarrollaron microorganismos en su interior provenientes del exterior ya sea por medio del polvo o a través de esporas este experimento anuló la teoría de la generación espontánea en el mundo científico y se aceptó de manera general que todo ser vivo proviene de otro ser vivo este importante descubrimiento marcó el inicio de la microbiología moderna además acentó las bases de la teoría germinal de las enfermedades y de la teoría celular sus resultados fueron presentados en la gala de la sorbona en 1864 y fue todo un éxito Pasteur obtuvo con ello el premio Allumberg a partir de entonces los métodos usados en la refutación de la generación espontánea como son los tratamientos térmicos de muestras han sido responsables de salvar millones de vidas humanas el uso del calor en recipientes cerrados para tratar las muestras puso de manifiesto los procesos de esterilización microbiana o mejor conocido como pasteurización lo cual marcó un hito en la higiene médica y en la conservación de los alimentos por otra parte la teoría de la evolución de Darwin explica la evolución de unas especies a partir de otras los organismos más complejos provienen de otros menos complejos a través de cambios graduales cambios genéticos producidos por la selección natural su teoría no entra en discusión con el origen mismo de la vida el primer conjunto de hipótesis verificables acerca del origen de la vida fue propuesto por el bioquímico ruso Alexander Oparin y por el inglés John Haldane quienes trabajaban en forma independiente Oparin expuso sus ideas sobre el origen de la vida en 1922 y las publicó en 1924 pero la obra fue traducida al inglés hasta 1938 Haldane desconocía el trabajo de Oparin y publicó ideas similares en 1929 en 1963 Haldane reconoció cortesmente la prioridad de Oparin en la formulación de la teoría Oparin y Haldane propusieron que la atmósfera primitiva no era como la actual no tenía oxígeno y estaba formada por gases como metano amoníaco hidrógeno y vapor de agua también la atmósfera primitiva tenía mucho dióxido de carbono y nitrógeno debido a la intensa actividad volcánica las intensas radiaciones ultravioletas procedentes del sol junto a la energía eléctrica proveniente de las fuertes tormentas y las lluvias torrenciales que se produjeron hicieron que estos gases reaccionaran entre sí originando moléculas sencillas que se depositaron en las aguas poco profundas de los primeros mares primitivos calientes lo cual permitía que las moléculas siguieran reaccionando y apareciendo moléculas más complejas oparín llamó a estos mares cargados de moléculas el caldo primitivo o sopa primordial algunas de estas moléculas se asociaron formando esferas llamadas coacervados seguían formándose coacervados hasta que surgió una molécula posiblemente un ácido nucleico que fue capaz de crear copias de sí misma llegó un momento en que comenzaron a intercambiar materia y energía con el medio dando origen a las células primitivas así hace más de 3.500 millones de años aparecieron las bacterias anaerobias las primeras células que no utilizaban el oxígeno para respirar posteriormente hace unos 2.000 millones de años surgieron primero las células prokaryotas y luego las células eukaryotas estas últimas células eran bastante más complejas y en su posterior evolución dieron origen a los seres pluricelulares de modo progresivo no inmediato estos sistemas plurimoleculares habrían sido capaces de intercambiar energía y materia con el ambiente que daría lugar a un metabolismo sencillo lo común entre oparín y haldeín era en primer lugar que lo vivo no se forma independientemente de las condiciones concretas del mundo material sino que la vida era una cualidad especial segundo que en la atmósfera primitiva había muy poco o nada de oxígeno y tercero que hay cuatro elementos hidrógeno oxígeno carbono y nitrógeno que constituyen más del 90% de los tejidos vivos en los organismos y que estaban presentes en la atmósfera primitiva finalmente en 1953 los científicos estadounidenses Stanley Miller y Harold Urey aportaron evidencias experimentales para las ideas de Hal Dane y Oparin el experimento de Miller que se repitió varias veces mostró que con casi cualquier fuente de energía como rayos radiación o calor era posible convertir moléculas simples probablemente presentes en la tierra primitiva en compuestos orgánicos complejos pues con los experimentos se obtuvieron casi todos los aminoácidos así como partículas fundamentales del ADN y el ARN se han postulado experimentos alternativos como el propuesto por el científico estadounidense Sidney Fox en donde obtuvieron estructuras formadas por una membrana proteica llamada microesferas dentro de las cuales ocurrían reacciones químicas similares a las ocurridas dentro de las células vivas estas microesferas no son células pero el hecho de que las podemos formar en el laboratorio reafirman la idea de Oparin y Hal Dane de que la vida es una forma especial de organización de la materia la vida es materia organizada hoy en día la comunidad científica considera que la teoría de la generación espontánea es carente de validez científica espero que te haya gustado mucho este video que te suscribas al canal si aún no lo haces le des me gusta comentes y que nos veamos en el próximo video adiós